¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal va el mes de junio? Bueno, os cuento un secreto Yo lo estoy grabando en mayo, ya veis Bueno, pues acabo de terminar este libro de firmas para Carla, para su comunión Y debo deciros que estoy completamente enamorada del resultado He utilizado la nueva colección de Daika del 2019 La nena lo quería en tonos azules Y mirad, este año Daika ha sacado esta muñeca en azul con el pajarito que es monísima Y por lo que he estado viendo ahí por el Youtube y por el Facebook Ha gustado muchísimo y estoy viendo muchos trabajos con esta muñeca En fin, he aprovechado la etiqueta del libro de firmas y de mi comunión Y le he puesto una mariposita Y así, una línea así muy sencilla El papel del lomo es de otra marca Que ahora os digo cómo se llama Son estos papeles básicos de Lemoncraft En tonos azules y color arena Y le van genial ¿Veis? Entonces este papel es de esa colección He puesto puntilla y luego le he colgado un pomponcito y una cruz Voy a acercaroslo para que lo veáis un poco Un poco más de cerca Veis, el pomponcito y la cruz La niña que está pegada en relieve Un lacito de organza para el cierre Y la trasera pues es también un papel de Daika de la colección de comunión Que me parece divino Y bueno, pues me encanta el contraste de este papel con este Y dicho esto, vamos a ver cómo es por dentro Bien, por dentro lleva la etiquetita Que tiene la misma niña Y bueno, pues para rellenar, ya sabéis La frase la he decorado con algunos sellitos Una página para fotos que siempre la invito yo Esta hoja es de Lemoncraft también Pues voy a poner una foto así de 10x15 O de 13x18 Pues por ejemplo así O en vertical He puesto un poco de decoración para romper con el papel Y esta parte de aquí ya la veis Con la niña también aquí Más espacio para fotos Y ya vamos a la zona de firmas Que este año en este álbum Vamos, álbum no libro He cambiado Y le he puesto el sello De la niña Combinado con el sello del libro de firmas Por variar un poco, veis Aquí podemos poner la fecha Un nombre, lo que queramos Y si queremos Pues también podemos pegar fotografías 20 hojitas Y nada, este es el trabajo Un vídeo cortito como estáis viendo Ya me diréis en comentarios Que os parece Y nada, pues lo ato Y lo empaqueto para enviárselo Para Carla Para que se lo regalen a Carla Que creo que va a ser una sorpresita Para la niña Y nada más Muchos besucos, cucos Para todas y todos Os linko al final del vídeo La lista de reproducción Con mis libros de firmas Y álbumes de fotos Para primera comunión Por si estáis interesadas En ver algún trabajo más Si os apetece hacer uno vosotras Si queréis inspiraros O si queréis encargarme uno Para las próximas comuniones Ya hasta el 2019 Ya no Ya está el cupo cerrado Pues nada Ahora sí que sí Dadle like si os ha gustado Suscribiros a mi canal Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo ¡Hala! Hasta mañana O hasta pasado mañana O hasta la semana que viene Besucos, cucos ¡Gracias!